Y en realidad lo que se trata de este sitio y de este tipo de entrevistas es ir conociendo a los personeros de nuestra ciudad. Don Víctor, ¿se podría presentar usted como para cualquier quillotano? ¿Quién es usted y cuál es su trabajo dentro de esta municipalidad? Bueno, yo soy nacido, criado en Quillota y desarrollado todas mis actividades aquí en la ciudad. Yo vivía en la municipalidad por primera vez, había salido poco tiempo del liceo, y entré en el año 56. Fue interrumpido por el gobierno militar y me reincorporé como concejal en el periodo de Evo y en adelante. Ya, del Partido Radical, que en estos momentos se llama Partido Radical Social Demócrata. Ya, usted en Quillota tiene entendido que es presidente del Partido Radical. De la asamblea de Quillota, sí, exacto. Ya, ¿cómo se divide, por ejemplo, esto de las asambleas para ir saliendo dentro de una ciudad, por ejemplo, el peso de este partido, la forma de trabajar de este partido? Claro, bueno, todos los partidos tienen sus equipos directivos comunales. Para el caso nuestro siempre se ha llamado Asamblea Radical. Eso significa que es una corporación política que puede asistir la persona que desee. Las sesiones no hechas son públicas, son totalmente democráticas e incluso pueden participar, no pueden entrar a votar decisiones, pero sí participar y... O sea, escuchen y hablan. Exactamente. Y opinan. Ya, pero en votaciones ya no... No, porque hay inflexiones realmente internos del Partido. ¿Usted cuánto tiempo tiene en Quillota, realmente, en esta ciudad, como ciudadano? Yo aquí los 79 años que tengo, o sea, toda la vida. ¿De qué parte de Quillota? Yo soy del barrio Freire. Ya. Barrio Freire, que anteriormente se llamaba Barrio Chapuleo, es un nombre indígena que la verdad es que no sé lo que es. Ya. Pero, por ejemplo, nosotros hemos sabido que usted tiene mucha injerencia o mucha comunicación con San Pedro, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué es San Pedro? ¿Qué significa San Pedro también en su vida? Bueno, yo conocí a la que es mi señor en San Pedro. Ella y ella son de allá. De tal manera que ahí me casé en San Pedro y realicé muchas actividades, tanto políticas, especialmente como deportivas. Yo era jugador de básquet, enseñé a jugar básquet a hombres, mujeres, mantuvimos clubes deportivos. De tal manera que tengo una afinidad de años. O sea, ¿habían canchos allá? Sí, había una cancha de escuela. Ya. Yo, el básquet, porque fue el deporte de toda mi vida. ¿Y qué ha pasado con ellas? Bueno, en este momento el básquet está muy alicadillo, tal como en Quillote en general, ¿no? Al básquet lo mató mucho el baby fútbol. Ocupaban las canchas de básquet y las ocupan para jugar baby fútbol. Ya. En realidad en este momento no hay básquet, pero tengo mucha esperanza porque en San Pedro, en la municipalidad, construyó un gimnasio que le fastra algunas cosas todavía indudablemente entre los camarines. Pero ahí tiene una cancha de básquet y yo tengo esperanza que ahí podamos refutar nuevamente el básquet o por lo menos en la localidad. Ya, y dentro de eso cuando usted nombra esperanza, ¿me está hablando como ciudadano o como concejal? De las dos maneras. Ya. ¿Cuántos años de concejal, por ejemplo, usted tiene que...? Yo tengo cuatro bebidos, vamos a completar 16 años. Ya, y sigue. Intenta. Sobre eso se trata, ¿no? Sí, soy candidato nuevamente. Sí, ya, y como ve... En este asunto, yo voy a ir de candidato porque la verdad es que el problema... no logramos sacar gente para que hubiese un reemplazo. Yo tengo bien claro que las elecciones se dan para ganarlas, pero también para perderlas. Eso lo tengo clarísimo. No hay... yo acepto las reglas del juego. Ya. Y ahora, dentro de eso, por ejemplo, usted como candidato y luego ojalá como concejal en el futuro, ¿no es cierto? Hableme de un sueño que tuviera que poder realizar en este nuevo periodo. ¿Qué les gustaría, si se cumpliera un sueño suyo? Bien, una de las cosas que, si siempre mirando las cosas de corteo que yo nunca he dejado de la mano, es que se construye definitivamente el estadio, el estadio municipal, en sus canchas principales de fútbol. Y además de eso, se logra construir, que es una manera que todos queremos, un pueblo deportivo en una de las canchas de fútbol, en la cancha 3 del estado. Ya. Esa es una de las materias deportivas. En la materia cultural, yo soy un convencido de que tenemos nosotros mucho que ver y mucho que dar en eso. Ampliar la biblioteca, ampliar donde está el museo. Y con una, yo también me parece que es una muy buena intención, y se puede realizar con bibliotecas móviles, pero dentro de las organizaciones vecinales. Ya. Comentar la lectura del libro. Yo creo que es una de las cosas que... Y ahora, en materia laboral, por ejemplo, usted ha visto que en este momento el asunto de trabajo como que cuesta en cualquier parte de Chile, pero, por ejemplo, ¿qué cosas se podrían hacer en Quillota como para dar apoyo a tanta gente que le faltan esas posibilidades? Bueno, claro, las perspectivas nuestras son las que suman, primeramente, el aspecto agrícola que le deja trabajo, que da trabajo, desgraciadamente los suelos no los aumentan, pero hay trabajo en la cosa de comercio, en la cosa de servicio. Pero, en este momento, con la llegada de grandes tiendas, ahí van a haber posibilidades de trabajo. Por eso es que yo aspiro a que estas tiendas se instalen. Si el comercio puede competir igual, ahora, si estas tiendas se van a instalar, como París, por ejemplo, que se va a instalar ya saliendo del sector del radio urbano, va a ser importante para que ahí gente llegue y compre, pero eso va a dar la posibilidad, entre empleo directo e indirecto, por lo menos de mil empleos. Ya. Yo creo que va a sufrir en gran parte el déficit que en estos momentos tenemos. Y, por ejemplo, en lo industrial, ¿le gustaría que diga alguna industria aquí en Quillorra? De alguna manera, pero si los terrenos están, están para una industria. Si lo único que no se quiere es, por ejemplo, una industria que contamine. O sea, una estanza, una fundición, no. Pero una empresa que no contamine, viene un residuo hasta en Quillorra. ¿Y piensa que esos terrenos son ideales para la industria industrial? Por ejemplo, se ha comentado que están muy en bajo, que son fáciles de inundar. No, si eso se supera. Se supera, los terrenos que son inundables se superan. Y nunca han habido inundaciones ahí. Ya. ¿No? Pero quiero que nos da la posibilidad de instalar, hay tratamiento internacional al lado. Es que eso decían que la nueva carretera como que hace converger las aguas hacia allá. No creo, oye, por último estaba... Me contó una persona que generalmente pasa por ese lado. El tema de drenaje, que se... Ya, ya, pero o sea, a ustedes les gustaría que hubieran industria industrial interminar fuera del comercio, por supuesto, ¿no es cierto? De todas maneras, sí, eso es una de las cosas que da perspectiva a una comuna de largos años, porque no se instalan por dos o tres años. Y no contaminantes. No contaminantes. Es el único problema mundial. Don Víctor, usted tiene hijos, ¿no es cierto? Sí, yo tengo cuatro. Cuatro de hijos. ¿Dónde están ellos? Mire, son tres mujeres y un hombre. Ya. Dos mujeres están aquí en Quíota. O sea, una mujer y el hombre, el menor, están aquí en Quíota. Y trabajan acá. Una niña que la que me ayudaba en las campañas, y que la ha hecho mucho de manera en ese aspecto, está en Australia. Ya. Está recibiendo allá. Ella es profesora. Y la mayor está en Santiago, alumna de las bibliotecarias de la Universidad Católica. Ya. Su labor de concejal de consumo de mucho tiempo, diario. Sí, a mí, yo lo... Por lo menos en estos últimos tiempos, lo tuvo a la mañana aquí en la municipalidad. Ya. Un quillotano cualquiera, ¿por qué podría llegar usted? No, 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 no. Yo soy un quillotano cualquiera. ¿Por qué podría llegar usted? ¿Qué podría venir a hacer con un problema, alguna consulta, alguna aspiración? Generalmente, la gente aquí, ¿por qué llega? Por problemas que tiene donde vive, por problemas de tránsito, por problemas de pavimento, acá hay que ir muy poco, pero existen, porque aquí está, en ese sentido, estamos muy adelantados. O, por último, ¿hay alguna... alguna petición con soluciones, incluso? Ya. Por eso llega la gente aquí. O sea, usted escucha sus problemas. Y tránsito, claro. Y la municipalidad de los ayuntos también. Ya. Y ahora, por ejemplo, su contacto con nuestro alcalde. ¿Cómo ha sido? Muy bueno. ¿Se ha sentido apoyado? ¿La idea suya? No tengo ningún problema. Y si tenemos alguna vez algún problema, yo me voy a elucidar en la sesión del consejo, porque no están para eso. Nosotros no hay entre los dos y lo conversamos. O sea, por eso dentro de lo que... ...de la conversación. Siempre habrá soluciones cuando las personas se escuchan. Ya. ¿Su familia lo apoya en este? Sí, siempre. Toda la vida. ¿Y tiene tiempo, ya que dice que está más o menos ocupado para conversar con ellos gran parte de los días? Sí, yo me he mantenido siempre, por lo menos el día de domingo lo dejo para la casa. Ya. Eso lo mantengo siempre. Esa es una de las razones por las cuales no voy a fútbol. Ya. No voy a venir a casa, que lo que pasa le pasa a todos los marimones, que al final vamos quedando los dos solos, pero los hijos tienen cada uno su... ¿Qué pasa, claro? Sí, eso es normal. Ya. Don Víctor, ¿un mensaje para los que yo danos? Bien, yo considero que el mensaje que voy a dar a la gente es que tengan fe en las realizaciones, que tengan la seguridad de que las autoridades lo van a escuchar. Hay problemas que no se pueden solucionar de inmediato. Por eso hay que tener lo que yo llamo la hombría política para decir muchas cosas, esto no se puede hacer, no es nuestras competencias, pero vamos a ayudar. Yo creo que este optimismo debe regir tanto a la gente joven, la gente negra, como a la gente de edad. Bien, perdón, Víctor, yo le agradezco que me haya contestado estas preguntas que, como sabe, son improvisadas, ¿no es cierto? Pero de eso se trata, o sea, llegar a una persona de Quillota y que ojalá a través de la web la gente lo vaya conociendo más. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho a usted porque esto me permite, en realidad, llegar a mucha gente y yo creo que eso es bueno. Y vaya en su vista que tengo de esta naturaleza y yo se lo agradezco mucho. Me siento orgulloso, gracias. Muy bien, Manuel.